Bueno, muy agradable. Cuando disponga a empezar el miércoles así, me subyuga. Ah, ¿y está bien? ¿Qué dijo? Lo subyuga, lo seduce, lo enamora también, podemos decir. Sí, incluso casi me emociona. Ahí está. Y ahora, señores y señores, este es el principio del segmento de la Logia de la Good Taste. Justo en el medio de Bautista Cazala's programa, No Body Stops Us, aquí en Rock & Bob 95.9 FM. Ahora, señores y señores, le agradezco a todos los que no pueden escuchar el programa porque no belong a la Logia. That's the only reason. Now, our anchor, Mr. Il Comendatore, Prego, Bautista, Cazala, ¿cómo está usted? Merci, 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 porque recordatorio porque mucha gente de la Logia en 15 días ya emprende el viaje hacia Europa. No sé si usted se ha basado en los anteojos que tiene hoy puesto Cazala, porque la Logia le llamó un poco la atención con la cuestión de los colores. No le gusta. No, no le gusta. Digo, puede ser negro que haga, por supuesto, Composé con el auricular e incluso con la T-shirt. Y bueno, él aprobó en Composé. Incluso con el reloj también. Incluso, sí, sí, correcto. Es muy importante. Ahí está. Es very, 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 very important. Un billet por... ¿Quiere decir un pasaje para...? Un billet por Louvre. ¿Eh? Se le trabó la lengua. ¿Qué le pasó? No, para el Louvre, supongo que quiere decir... Si vous pre... El museo del Louvre. Claro. Si vous pre... Ah, no, pero está re cara la entrada. Por favor, por favor. No, la entrada nunca es cara. En todo caso será costosa. Ajá. Porque lo que uno está viendo con esas pirámides vidriadas, obra que se hizo en 1989, justamente para modernizar todo eso. Porque recordemos que en 1989 se festejaron, se conmemoraron los 200 años de la Revolución Francesa. Entonces hubo una serie de obras, entre las cuales estuvieron las pirámides, y que son conocidas por la pirámide du Louvre. Las pirámides del Louvre. ¿O es... escuchen la pronunciación, eh? ¿O es el... ¿o es el... le bus para el París? Claro. ¿Dónde está el omnibus para...? O... ¿o el tren? O el tren. ¿Dónde para el bondi? Claro. Sería, claro, pero... ¿Dónde está el coche que lleva...? Sí, vulgo, ¿dónde para el bondi? Claro, ahí está. Bien, bien, me gusta que aprendas. Hay que hablar como tomando mate, siempre, viste así. La calle es... Hablando de tomar mate, después tengo una invitación. Sí. Hoy es el día del mate, ¿podemos tomar mate en la logia? Pero, pero, sí, por supuesto. ¿Con qué lo toman? No con un mate de plástico, ni mucho menos de telgopor. No. Esta cuestión, no, por favor, les pido un mate clásico. Si es posible de oro, cuando... ¿Cómo de oro? Bueno, quise decir de plata y me sale de oro. De plata, sí, bueno. Me confundí, me confundí. Pero podría ser. Si lo tienen de oro, úsenlo. Por supuesto. Es lo cotidiano, lo cotidiano. Es lo cotidiano. Felicitas Luna, me manda, fíjate la invitación. El domingo 4, mira cómo pone, ¿eh? El día del mate, con charlas, con demostraciones, con exposición y con música en vivo. Actividad totalmente gratuita en Avenida del Libertador 2373. Esto es el Museo de Arte, justamente popular. Fíjense que es un flor de porongo. ¿Perdón? No es el escudo de Racing, ni de Chevrolet. No. Es un mate increíble. Ah, claro. Desde las 14 hasta las 20 el domingo. Seis horas hablando de un mate. En el Museo de Arte Popular. Flor de porongo, ¿eh? Muy bueno. Una maravilla. Le Petit de Genet. Perdón, ¿quién organiza la asociación de plateras y plateros? Es correcto. Los plateros. Oh, the plateros. Ah, los plateros. Platero. Platero y yo. Platero y yo. Platero es peludo. Ay. Pequeño. Pequeño y suave. Pequeño y suave. Tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Que no lleva huesos. Pero eso lo escribió Juan Ramón Jiménez. Que no tiene que ver con estos plateros. Que son también logia, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Uno lleva esto en la 4x4 cuando va para Pilar. Sí. Sí. Para Nordelta. Sí. Llega al hotel. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de una habitación para una persona? Eh, monsieur, ¿le petit déjeuner incluye? Por favor, ¿el desayuno está incluido? ¿Cómo sabe todo? Es maravilloso. No, ojo, ojo que cuando dicen déjeuner es almuerzo. Petit déjeuner es desayuno. Sí. ¿Quieren, van a ir para el lado de Roma? Por ejemplo. Sí. Un billete, por favor. Este es más fácil. Sí, sí, ese es lo único. Un billete, por favor. Un billete, por favor. Sí. ¿Dónde va? Igual, a ver, porque para la nena Camone no es. No. Es prosciutto. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Cuesto treno, señorina? Sí, señor. Es de fácil, señor. Sí, sí, sí. ¿Dónde va? ¿Cuesto autobús? Autobús se pronuncia igual. Claro. Cuesta, cuesta, cuando, si lo van a escribir, se juntan las palabras, ¿no? Claro. Cuesto. Dove, dove el treno. También, cuela, cuela, cuesta. De hecho hay una área famosa que se llama Cuesta o Cuella, que es de Rigoletto. Exacto. Ópera de el señor Verdi. Acuesto fratello, padre italiano. Cuesta o Cuella. Llegan a un hotel, porque por ahí, nosotros nos manejamos con TripAdvisor, o tenemos nuestro organizador de viajes, que no. Pero supongamos que viajamos de apuro, llegas al hotel, a vete, camere, libere. Claro. ¿Tienen alguna habitación libre? No, lo primero que se me pregunta es, ¿hasta qué hora se sirve el desayuno? Sí. Lo primero que se me pregunta cuando ya es un hotel, ¿hasta qué hora es el desayuno? No, no, no. Incluso, si uno no sabe bien qué precio, porque no está en la vista y no pudo ver en internet, ¿cuánto costa una stanza? Y ahí pregunta, ¿singo o doppia? Claro. Una habitación. Sí. Sí. Para una... ¿Single? Que es internacional. O doble. O doble, exactamente. Porque a lo mejor usted está solo. Sí. Pero tienen que tener un control si va usted con su mujer, con un amigo. Sí, sí. Pensé que era madre de individuos. Lo que pasa es que nosotros tomamos una habitación de 120 metros cuadrados. No es solo. Dividida al medio. Es solo. Es para... Es un departamentito. Es una... Es otra cosa. Es lo que en hotelería también se llama una suite. Porque además, también tenemos un escritorio dentro de esa suite, para que después, de repente, hacemos algún negocio con la gente de la logia de allá. Una vez, esto fue en Positano. Ay, qué lindo lugar, Positano. Nos alojamos y no era tan grande como parecía en internet, porque a veces tenía el agrafador. Sí, siempre te hacen la gran angular. Y me acuerdo que Martín llama y dice... Excusa. 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 Era bailable. Y había un poco de ruido. Vuelve a llamar Martín por teléfono. Excusa. A una estanza più silenciosa. Pero siempre, 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 siempre preguntando, como pregunta un miembro de la logia. No, déjame cambiar el método. No, 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 no. A una estanza. Dios silenciosa. Nos vuelven a mudar. Otra vez. Y ve que una parte del piso no había sido bien aspirada la alfombra. Se lo seca, eh. Excusa. Otra vez. ¿Qué parió? A una estanza più pulita, per favore. No, ahí mandaron a limpiar. Ah, menos malo. Ya está, yo lo experiente no quiso cambiar. Nos volvieron a cambiar, sobre todo porque yo ya había distribuido las pertenencias. El hotel me ofreció, en ese momento, que los buenos hoteles te lo ofrecen, para que alguien deshaga o después te arme las maletas cuando te vas. Un buen hotel siempre tiene ese butler y te lo ofrece. Hay gente que no, que le gusta armar y sus valijas propiamente. El botón. Sí. No, no, el botón es, primero, es el botón. El botón es. El botón es otra cosa. Se dice el botón es. El botón es. Es como, hay palabras que parece que son plural, pero no es. El botón es es otra cosa que no tiene que ver. El botón es lo que abrocha la camisa. El botón es justamente del servicio de un hotel que se encarga de llevar las valijas y todo lo demás. Es como la cuestión de los que dicen, tengo una carie. No, tengo una caries. Caries es la palabra y se escribe con ese final. Usted puede tener dos o una y siempre es caries. ¿Qué pasó con la caries? La caries. Claro, la caries. Y después ella, en el idioma popular, es alguien que lleva chismes. Es decir, un integrante de la logia te dice, sos un chismoso. Sí. El paro dice, eh, botón, ¿qué boquea, botón? ¿Qué hace, botón? ¿Qué boquea? ¿Qué boquea? No, no es así. El otro día les quería contar, hubo una inspección, la terrible inspección de la logia que va a tu casa. Es como la BTV del auto, pero de tu casa, donde ven cada detalle. Fantástico, eh. Cada detalle. Y te puede, vos por ahí estás hace 3, 4 años esperando la inspección. Mientras, das todos tus datos y demás antecedentes. Bueno, van a la casa de... Van por sorpresa. De un candidato. Sí, sí, sí. De los Pérez Roldán, familia conocida. Y en un momento el inspector pasa al baño. Vos te tenés que quedar quietito. Claro. Y esperar que el inspector, este... Revise cada rincón de la casa. Y yo, tranquilo, como mozzarella en el monte. Y le dice, señor, venga por favor. Porque le levantó la tapa de la mochila del inodoro. ¿Qué es esto? ¿Qué encontró? Dinero. ¡No! Sí. Había plato, bordo. Y el pardo guarda algunos dineritos en la mochila del bordo. Vamos a decir una cosa. Vamos a decir una cosa. Normalmente, el miembro de la logia jamás usa mochila. Sí. El miembro de la logia tiene válvula continua. No es que es una mochila que además se le traba, que le ponen un alambre. El tipo tiene válvula continua. Presiona un botón, simplemente, y el agua corre hasta lo que sea necesario. Sí. Es como... Y sobre todo, le encanta usar la marca Roca. Sí. Ah, sí. Sí, Roca. Roca es lo mejor. Sí. ¿Traful no? No. Por ahí un ferrum, si no consigo. Roca es española, pero por ahí un ferrum. ¿FB? No. La grasada. El FB quiere y no puedo. Sí. Y hay un debate en la logia, hay que reconocer. No se terminan de poner de acuerdo si el dinero se guarda en caja de seguridad bancaria o caja fuerte personal en el propio domicilio. Claro. Eso es angusto. La caja fuerte en el propio domicilio, alguien puede decir, y es peligrosa porque los cacos, los amigos de lo ajeno, pueden descubrirla. Sí. Pero bueno, se busca ahí algún camuflado. La tenés más a mano. Detrás de un cuadro. Más que tener la mano, es tradición familiar. Sí. Y tus abuelos tenían esa caja fuerte. Ah, si no la caja de seguridad bancaria. Detrás del cuadro de los abuelos que eran conde y condesa. ¿Dónde la tiene el distacio? ¿Dónde guarda la moneda europea? ¿Qué moneda europea ni norteamericana? Con milagro de los pesos. Con poco se guarda en una media. Esta gente la tenía en una bolsa de Carrefour. No. Vario. Porque se caía en el agua, estuviera protegida. No, le clausuraron el intento. ¿Qué es? La postulación. Automático. Primero, primero, la primera vez los intiman. Y si esto continúa, directamente le cancelan la membresía. Sí, sí, sí. Está exigente. El otro día en una inspección, abrieron la heladera y se abren una botella de jugo. Y huele, porque además son expertos en gastronomía. Tienen una nariz. Oh, huele el jugo. ¿Qué jugo es esta señora? Se pita. Y le dijo, dudaba la señora, esto no es natural. No. No será jugo para diluir, ¿no? Bueno, estábamos apurados. Y ahí te quita punto. Había un alfajor guaymallén. Dice, claro. Dios me lo diga. Y ese alfajor le dijo. Porque, viste, una recoleta, yo qué sé. Habana. Arrecoba. Cachafá. Sí. El guaymallén. ¿Qué es ese alfajor? Y de fruta. Lo trajo mi hijo, vino de jugar al fútbol, es un nene chiquito. ¿Lo puede retirar? Por favor. Sí, sí, sí. No se dio cuenta. El chiquito preguntaba, ¿cabiar? ¿cabiar? ¿dónde hay cabiar? Es el nene chiquito. Sí, querido, por favor. Pento, a mí cuando se me entraba la mochila, le mando balde, pero de una. Ya nos dimos cuenta por cómo hablábamos. Sí, claro. Buenas tardes, aquí Martín, desde La Palma, la isla bonita de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Eh, yo tengo un mate, yo tengo un mate con la bombilla, está enchapada en oro, para que no queme en los labios, eso es de la logia, evidentemente. Y para que te está viviendo, está viviendo en Gran Canaria. Y porque viviendo en Canaria, que es España, no significa que tenga acento español. No, no, pero a lo mejor es de esa zona, no se sabe. No, no, pero el acento marcado, digo yo. La logia no le gusta a esa gente que viaja por una semana y vuelve y dice, es que estuve en España. Es como Miguel Mateo Sánchez, cuando se bajó el avión de Miami y dijo, no hablo español, ¿qué pasa, Mateo? No, o algunos dicen, por ejemplo, bueno, estuve en Estados Unidos, mira, ahora tengo que pagar algo, te voy a dar la credit card, ¿cómo se decía? Ah, no, claro, claro, ¿qué te pasa? Ah, no, se puede perder bien. Este, está mal visto, es de pardo o parda, por ejemplo, tiene que ir a un evento del colegio del chico, de fin de año, y van todas bronceadas. ¿A la logia no? Sí, fueron a un lugar de autobronceado o de cama solar para ir todas como color de Miami. Se le nota, señora, no haga papelón, se cuelgan todas esas cosas, toda la billutería, esas cosas que tienen para ir al acto de colegio. Además, vaya sobria, señora, la persona homenajeada es su hijo, su hija, usted tiene que pasar desapercibida, parda. Y en general, la gente de la logia no está tomando sol como en una época, hasta quedar marrón, hay un tonito justo. No, porque los rayos ultravioleta están muy fuertes. No, pero aparte de la cuestión medicinal, si hace mal, no importa, no queda bien. Porque justamente, quedar casi negro, ¿de qué? Es de pardo. Es de pardo. El color que tiene Martín, bueno, Martín tiene el mismo color todo el año. ¿Cómo hace? Es un tonito apenas soleado. ¿Cama solar? No, jamás. No, bueno, él viaja mucho. El sol natural. Y además, cuando, por ejemplo, uno... Va a jugar al tenis y ya adquiere un colorcito. O a lo mejor uno... Cuando acá es invierno, él viaja al verano. Desayuno, por ejemplo. A lo mejor el hotel tiene algún lugar agradable. ¿Un desayuno en su casa? No, si está en su casa, en el balcón tiene unas sillas de ratán, lee el diario de la nación en papel y hace así con la... No se puede leer la nación en papel, es muy grande. Pero es una tradición. Era grande, ahora es un tabloide, al igual que otros. Y levanta así un poquito la cabeza. ¿Qué hace? Y se dora un poquito. ¿Y huele el aroma a la banda? Esa es la palabra para usar. No es que se quema, pero se quema. Se dora. Se dora. Dorado. Es que es un... Dolor. Es que es una proboleta que se dora. No, esto usted ve a Petersen. Usted, cuando cocina, utiliza los términos que corresponde. Pero acá también se usa el dorado. Yo le digo asolearse. No se puede asolear. Por ejemplo, un pollo bien dorado. Sí. Con el pie dorado. Está dorado. Justamente. Sí. Hay gente que se asolea la cola. Sí, sí, ya sabemos. Por favor, no empecemos con esos detalles. Se asolea. Con el tema de la vitamina D. Sí, sí, porque hay una tradición, según dicen, que asolearse el ano hace bien. Sí. ¿Qué branch nos prepara Petersen? Vamos a hacer unos Easter Eggs, ¿eh? Unos huevos son presas. Easter Eggs para Martín. Pero Easter es huevo de Pascua. No, no. Huevos sorpresas. Vamos a hacer huevos sorpresas. Pero entonces no es un Easter Egg. Easter Egg. Surprise. Surprise Eggs. Ah, ok. Surprise Eggs. Bueno, le ponemos así. Porque Easter Eggs, yo pensaba que cuando uno rompe el Easter Egg, está la sorpresa adentro. ¿Qué es el Easter Egg? ¿Qué es el Easter Egg? ¿Qué es el Easter Egg? Bueno, le ponemos así. No, Mystery Eggs. Vamos a poner unos condimentos bien, bien de Qatar. O sea, podemos ponerle una sriracha. ¿Eh? Sí. Una sriracha que es bien picante, condimento bien picante, que se utiliza muchísimo, sobre todo en la cocina mexicana. Le mando a nuestros amigos mexicanos, le mando un saludo, ¿eh? Que ellos utilizan mucho lo que es el picante, tanto como en Qatar. En Qatar se hace lo que es el sándwich de torta ahogada. El sándwich de torta ahogada, eso se invade, se baña en una salcha picante y después se le pone un poco de limón, se le pone un poco de cebolla. La cebolla a mí particularmente no me gusta, pero se le puede poner una cebolla morada, una cebolla verde, cebolla de verdeo, ¿eh? Tranquilamente. Y esto es muy característico en Qatar. ¿Qué tal, Marci? El desayuno. Para recibir. Mi piante. Para recibir. El desayuno son los huevos con los fios fritos. ¿Eh? Los fios fritos son dulces y el huevo acompaña. Es como un yin yin yang del dulce y salado. Muy bien. Hay gente que como está postulándose para ingresar a la logia, ya presenta todos los papeles, ¿cómo voy preparando el mueble? Los muebles, digamos. Bueno, a ver, ya hemos dicho, caña, pino, descártelo, de pardo. Salvo que tenga, por ejemplo, una casita en el Delta, puede poner algo un poquito más modesto, pero la principal, para su hogar, no. No. Una casita de fin de semana, por ahí puede destinar algo. Algarrobo, en los noventa sí, ya no. No. Es menemista. ¿Cómo no es? Algarrobo. Algarrobo. ¿Cómo no es? ¿Por qué? Y con ese color, no. No. Mimbre tampoco, no. Mimbre. Pero eso vaya usted al tigre ahí, con el clavo. Sí. Es de pobre. Vaya ahí donde va esta gente, hippie ahí, al puerto de frutos, esas cosas. Eso, eso. Muebles para armar, tipo easy, de pardo, lo máximo de pardo. Son prácticos. Sí. Y económicos. Sí, pero es una cosa espantosa. Qué bueno. Chuecos, así, mal armados. Qué santo. Básicamente, usted me preguntará, bueno, y la lógica es que llama a un carpintero de confianza, que se va a encargar de hacer todo. ¿Quién no tiene su propio carpintero? Por eso. Yo no tengo. Sí, bueno. Como la familia tiene un médico. Sí. Se tiene un carpintero. Se tiene un carpintero. El médico está ahí, ¿no? El médico está ahí. De acá ahí me gustaría tener algo con mueble arriba, abajo, una isla. ¿Una isla? Exactamente. Una isla. ¿Cómo lo meto? ¿Una isla en 50 metros cuadrados? De Sauco. Sí. Sí. La isla es, en la cocina, por lo general se utiliza muchísimo. Lo que es la isla como mesada para hacer la visa en paz. ¿Por qué se llama la isla? Porque está en el medio. Exacto. Obviamente hay que tener, si es la cocina de un monoambiente. Y sí, 50 metros. No se entra a isla, claro. Sí. La isla. El otro día un amigo nuestro, que no es de la logia, se sorprendió porque, bueno, lo invitamos a una casa quinta, que tiene una piscina. Sí, y claro, a la entrada había un señor que te hace la revisión médica. No. Sí, sí. Muy bien. Como si fuera un natatorio que te mira los pies. Sí, los hongos. Los piojos. Pero dice esto que eso viene de visita. Señor, necesito ver sus axilas. En una casa quinta de la logia, te hacen revisión médica. Claro. Era como cuando hacías la conscripción. Igual. Te revisaban. No te revisan. ¿Y se te vence o dura todo el verano? No, creo que un mes luego. Puedo volver y ya estoy. Pero vos sabes que te tiras al agua y esa agua está impoluta. No hay hongos ajenos. Previo duchazo. E incluso tienen el famoso químico que si alguien hace alguna necesidad adentro... Desaparece. Eso es verdad, mi mamá me amenazaba de chiquita. No, no, no. Y aparece automáticamente de un color que lo delata. Claro. Sí. Tenés que irte. Porque la vergüenza... Y nunca más. No aparece nunca más porque dice, miren, ahí está el de la orina. ¡Ay! ¡Ay! Sí, 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 sí. Pero si quieren que le contestemos, ¿eh? ¡Qué caro! Bueno, que está bien. Buen día, Beto. Buen día, Mesa. Mané, Inés, Martín. Y quería saber si puedo pertenerse a la logia. Soy de Urzato. Mmm. Y tengo un problema. Autainus dólares y no sé invertirlos. Y también quería hacer una preguntita ahí. A ver si esto es de tipo de logia. Y yo estaba tomando una copa de vino, fumando un buen puro de Sativa, tranquilo. Esperando la previa. Solo la previa no se mira al partido. Bueno, bueno, vaya, mi hijo, no más tranquilo. Se ha detectado un elemento sospechoso. Vaya, vaya, siga partidísimo. Pero saludos. Los puros son partagás. Pero sí. Coiva. Yo no sé ni lo que hablo. Sativa. Un puro de Sativa además queda de lo... Pero vuela como... No había un conjunto también. Vuela, vuela. Sativa. Sí. La paruca. Peruca Sativa. Sí, Eruca Sativa. Imagínense con ese nombre. Son gente drogadicta. Es claro. Son gente drogadicta. Es un horror. Un horror. Este... El otro día... Hay que educar a los chicos. Sí. A las nuevas generaciones. El otro día entró, este... En la casa de los... Este... Pérez Miranda. El nene dice... Uh, mamá, mira, me hice un moretón. ¿Cómo moretón? Eso es de pardo. El integrante de la loja tiene un hematoma. Ah, lógico. Por favor. Y además, normalmente... Moretón que es un boliche bailable. Si se le... Si se le hace algo, siempre llama a una maquilladora y ese hematoma desaparece. Bueno. Exacto. No va a andar con hematomas porque ha recibido un golpe. Si no traen una cura... No se le ponen una moneda. Y él, o como corresponde, como dicen los traumáticos. Por ejemplo, si me rompo la... Me lastimo la rodilla. ¿Puedo decir? ¿Me salió una frutillita? Eh. ¿Viste cuando tengo un poquito de sangre que me caí? Me raspó. Bueno, cariñosamente lo puede llamar frutillita. No, frutillas se le puede decir si uno ha nacido en temporada de frutillas. Claro. Y en la nuca se le ve como si fuese algo rosado. Que ahí es... Ya empieza la temporada de frutillas. Es de pardo la vela de cumpleaños que hace chispas. Ah. Es desfracasado. Nunca va a llegar a nada. Le da un color distinto. Le va a dar a todos. Usted le compra velas que hace chispas al nene para su cumple. Y ya le está dando un mensaje que ese chico tiene un límite en su vida. Sí. ¿Y la vela en forma de número está bien? No. Tampoco. No, tampoco. Cumplí 43. Menos. Son 43 velas. Menos esas cosas que tiran billete. Qué lindo. Ahora que se usa. No. No pudiera. Si usted cumple... Ya le da el mensaje al chico. Vos solo podés tener billete de utilería. No. De cotillón. Claro. Siempre vas a ser pobre. Vale. Usted cumple 70. Sí. Un 7 y un 0. 7 velas. Ah. Y se sobreentiende, mi hijo, que no está cumpliendo 7 años. Son 70. Ok. Y ya está. Pero eso de poner el número... Sí. No va. Qué horror. Ya está a disposición el GPS de la logia. Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí. Que te marca, bueno, zonas peligrosas. Ah. Por ejemplo... Zonas pardas. Se ha detectado un elemento sospechoso. Te pone... Te marca en Colorado. Sí. Un barrio donde hay zapatillas colgadas. Sí. No caiga rojo. Tienes que... Gira a la izquierda, te dicen. Están gestionando para que la voz del GPS sea Pancho Ibañez. Claro. Qué bien. Claro. Gira a la izquierda. ¿Cómo diría Pancho Ibañez? Gira a la izquierda. Ahí está. Claro. O en inglés a lo mejor te lo dice... Turn to the left. Sí, maravilloso. ¿Tú sabes que también habría que hacer un casting con Martín? Me gustaría escuchar a Martín. Con un tono británico. Eh... Sí. ¿Cuánto cuesta ese GPS? ¿Sí? ¿Pero se puede hacer un casting tranquilamente? Bueno, yo no tengo problema. Siempre que, lógicamente, los son horarios. Sí, los son horarios. Son dólares. Son en euros, ¿no? Hay que contemplarlos. Hay que contemplarlos. En la extranjera seguro. Peso enorme. Me lo depositan directamente en mi cuenta en el exterior. Sí. Se le pide. Sí, si no con los impuestos, ¿no? Sí, no. A ver cómo sería. A ver, un adelanto. Well, please, now turn to the left. Bien. Or just go on. O turn to the right. Bien. Es una caricia al oído. Y vos ya subís, amigos, al auto. Y si no, si viene alguna cosa peligrosa, please, be careful. There is something risky. Cuéntenle a la gente qué dijo. Quiere decir, por favor, no siga adelante. Algo riesgoso en el camino. Claro. Si ve muchas gorras juntas, con camisetas de fútbol, también te hace girar a la izquierda. Sí. Claramente. Es que es muy malo la camiseta de fútbol. Y que... Estamos en una época mundial. Varias camisetas de fútbol. Y gorras te van a robar. Sí. Qué máxima es, ¿eh? Es más, detecta hasta los idiomas. Detecta cumbia, escucha cumbia. ¿Qué máxima dijo usted? Sí, sí, qué máxima. Máxima sorrilleta. Claro. Bueno, Máximo Kirchner. No. ¿Cómo Máxima sorrilleta y Máximo Kirchner? No, no. ¿Qué está diciendo, hijo? Bueno, perdón, no sabía. Máximo, Máximo, lo mismo. Máximo Meridio, de último. Con él. Máximo Meridio décimo. El gran, el gran gladiador. Te miran el celular en la inspección. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Opa. ¿Y tienen que mirar? ¿Qué buscan? Bueno, no, por ejemplo. Videos porno. Pero antes de eso. Videos graciosos. Antes de eso, si tienen la pantalla quebrada, por ejemplo. No. Ah, bueno. Se me cayó hace unos días, maestro. No, tiene que estar impecable. Algunos le ponen una cinta scotch. Sí. Y zafa con eso. Sí. 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 Por supuesto, también, ¿qué protector le han puesto? Sí. Hay algunos que le tienen. Si tiene el cable así pelado, no. Que se pelotea. No, cable. O no tiene la señorita acá, ¿no? El cable del cargador pelado. Y es importante eso. ¿Y la foto que tengas de pantalla? Por supuesto. Sí, por supuesto. No puede tener a Riquelme de... ¿Cómo no? De foto de pantalla. Te voy a... Ni a dos bebés. El Cristo Redentor. ¿A Río? ¿Mi foto pasa? A ver, distancia. ¿Quién es el señor ese? ¿Cómo? ¿Quién es? No, con ningún famoso. Con ningún famoso. No. ¿Usted qué tiene, mi hija? El Cristo Redentor. En el atardecer. Está bien. No ve eso de no viajar. No, es una foto digna. ¿Usted qué tiene? No, yo tengo... Mirá. ¿Qué tiene? Con unos colores. Bueno, bueno. Con unos colores. Es algo de grave, está bien. ¿Usted qué tiene? Está bien. ¿Usted qué tiene? ¿Usted qué tiene, mi hijo? Eh... ¿Era usted? Azul. No, sí. Tranquilo. Yo tengo la manzana de Apple, pero el Apple de los Beatles. Con el lópez. Medio pardo. Porque Londres. Medio pardo. Pero ven, es inglés. Es el fin británico. Cuéntenos, ¿qué escritorio de celular tienen? ¿Qué pantalla eligieron? No, no, no. Este, 1170820159. Y acá en el Tribunal de la Logia les dice... Una vez Enzo Fernández gritando el gola a México. ¿Cómo? Enzo Fernández. Messi. Messi gritando el gola a México. Si fuera Benito Fernández, vaya y pasa. Se acaba de publicar... O Enzo Ferrari. Claro. Con Enzo Ferrari. Se acaba de publicar en Instagram la forma de gritar un gol de alguien de la Logia. Sí. Y de... Que hay una mosca. Sí, hay una mosca. Se ve que usted no se bañó hoy. Pero mijo, qué horror. Ahí tenemos el modelo de grito de pardo. Sí. Que el ejemplo da... O pardo, opacional, fútbol. Nico D'Estacio en FM Rocampo, que ese es el Instagram. Y ahí van a ver cómo grita el pardo, el gol esta tarde. Y cómo grita el de la Logia, el gol de Di María. Se iba a identificar más la gente con mi grito. Ahí está. Ese es pardo. Ahí tiene el pardo. Eso es pasión. No sé. No es demasiado. No es demasiado. Ahora voy a entrar al Instagram a ver cómo lo gritan ustedes. A ver cómo lo gritan ustedes. ¿Cómo? Cómo lo gritamos nosotros. Ya he dado el ejemplo. Por eso, ahora voy a entrar al Instagram para ver. Está en el Instagram. Ah, poca pasión. En el Instagram de Rock'n'Pop. Sí. Poca pasión. Remeras con inscripciones. Sí. ¿Qué? No es todo blanco o negro. Ok. Hay distinción. Sí. Una caricatura de Einstein es simpática. Sí. Con un saco arriba. Está mal. Usted puede entrar a un evento, digamos, al Fashion Week de New York. Con una remera de Einstein, la cara de Einstein. Mismo le diría de Lennon, de Freud. Y unas zapatillas y un saco. Está bien vestido. Yo puedo usar una remera de Freud o un buzo de Freud y entro en la logia. La logia le va a preguntar cuando llega... Messi no. Maradona no. Ay, no. Rodrigo no. La logia le va a preguntar cuando llega al evento, le va a preguntar para saber si usted la está llevando dignamente. Dice, nombre, el nombre de pila de Einstein, por ejemplo. Si usted no dice... Ah, por supuesto. Si usted no dice Albert, entonces no entra. Freud le dice, nombre de pila de Freud. Si usted no dice Sigmund, tampoco entra. Sí, sí, tampoco ostentar una remera solamente por ostentar. La remera de Mauro Sacco, que dice Acelga, por ejemplo. ¿Entra? ¿Qué quiere decir eso? Acelga. No entiendo la relación. Es el logo de ACDC, las letras del logo de ACDC. ¿No avanzas un reservorio de cerveza, tampoco? Eh, claro. Eso es pardo total. Acá Darío Gómez, por el Instagram, me manda su fondo de escritorio, dice, espero sea de su agrado. Es un avión que se está por estrellado. Muy agradable. Es una playa, un atardecer. No, no, no. Es un avión. ¿Usted está viendo? Ah, un mar. El mar es una capa, es una capa nubosa. Ah. Y hay una aeronave, están volando. Un viraje 180 grados. Y si la foto... El mar, efectivamente. El mar. El mar. Pensamos en el mar. No, pésimo fondo de pantalla. Pésimo fondo de pantalla. Póngale algo más. Y si la foto es personal, de una experiencia personal. Ahora, no es lo mismo una foto en Punta Lara, no, que una foto en el aire navegando. Muy agradable. Darío Gómez está aceptado. Me gustaría... Y eso que tiene Gómez, está ahí. Gómez Alcorta estaría mucho mejor, ¿eh? Sí. Es que debe ser Gómez Alcorta, seguro. No, no sé. Yo le diría la choría de Issa. Gómez Alcorta, pariente de Copito, que era Jaime Figueroa Alcorta. Las fotos tienen que ser personales, como dice la choría de Issa. Y sí, pues está buenísima. Está re buena. Con el atardecer y con el Cristo Redentor. Hasta Cristo Redentor. En el atardecer. Y sí, vas a... Pero es una vista aérea. Un vuelo hasta Río de Janeiro. Mija. Eso que sacan wallpapers de las historias, que dicen, ah, llévate tu wallpaper. Y lo agarran de Instagram. Desagradable. Total. Jessica, escrito como... O, ponte con J y dobles de Jessica Cortés. Fíjate lo que dice. Semanas atrás fuimos con... Bien, no dice hace unas semanas atrás que está mal dicho. Claro. Ah, claro. Hace unas semanas o semanas atrás. Y después de Lola, una coma, como corresponde. Muy bien. Fuimos con mi niña Alma a ver Romeo y Julieta en el Teatro Colón. Y escuchamos tu voz en off. ¿Se dice así, voz en off? Sí, perfecto. Pero de que el momento escuchamos todos los miércoles. Muy bien. Qué lindo. ¿Cómo nos reivindica con el castellano Jessica? Exactamente. Jessica... Másica el nombre, ¿no? Jessica... No, pero lo escribe como con... No, es con Y. No. Jessica Cortés. O con una sola S. No, muy agradable Jessica. Sí, se dice así, voz en off. Me encanta cuando pregunta. A propósito de pronunciar, aprendan a hablar. La logia pone como ejemplo a Juan Mariano Villar Urquiza. Mirá qué apellido. Qué apellido. Muy no. ¿Ustedes conocen algún Villar Urquiza? No. Y bueno, mi mamá. Villar solo, pero bueno. Bautista, la gente está mandando fondos de pantalla. Marcelo Berto la manda este. No, pardo. Besándose con el pardo. Mirándose a los ojos como diciendo... Pardo y degenerado, aparte. ¿Cómo se llama ese señor? Marcelo Berto. Sí, sí, un degenerado. Ya se le ve la cara. Muy básico, aparte, sí, muy lindo. Bueno. Juan Mariano Villar Urquiza, que es presidente del Club Once Corazones. De Club Temperley Oeste. No, del Jockey Club. Ah. O sea, habla de las inversiones que realizaron en el hipódromo de San Isidro. Vamos a escuchar. En mi carácter de presidente del Jockey Club, me dirijo a ustedes para informarles la actualidad de nuestro hipódromo. Parte fundamental de la actividad hípica, tal cual fue el pensamiento del doctor Carlos Pellegrini al momento de fundar esta institución en 1882, con la definibilidad de fomentar la cría y la competencia del caballo sangre pura de carrera a lo largo y ancho del país. Nuestro hipódromo de San Isidro ha realizado este año importantes inversiones. Qué bien. Entre las principales están la adquisición de cuatro cuerpos de ocho gateras de origen australiano, las cuales son un gran paso para mejorar la seguridad de jockeys y caballos. Ok. Villarur quizá no es un tipo que en una cena dice, yo veo bien que otorguen planes sociales porque ayudan a la equidad, porque hay gente que está fuera del sistema y yo cada vez que viene un chico a pedir, le doy. No. 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 Villarur quizá en ese sentido, pero bueno, pero se expresa bien. Acabo de recibir dos pantallas más. Sí. Una es de Esteban Saban, muy agradable. Bien, fíjate qué agradable. Ah. Un estoncio. Es un paisaje bucólico. Bucólico. Sí. Y en cambio, la otra que he recibido ya le dio de baja al señor Distancio. No, quedabas como mitivo. Esto, ¿qué es? La bombonera. ¿Qué es? Divina. Qué horror. Ah, el fotón. Fotón. Diga algo, bautista, diga algo. Felicito. No, en general, estadio de fútbol, no. ¿Cómo va a poner un estadio de fútbol? No, el monumental con las luces de gameplay, por ejemplo. No, no me iba a poner la bombonera que ir, por ejemplo, al mulai. Fíjate que si él pusiera solamente las nubes de arriba, es un fotón. Ah, sí, sí, sí. Es un fotón. Pero no era ni bombonera ni el garzómetro. ¿Y el nabéu? Ni la concha. No, mi amor. Hoy es el día del hincha de San Lorenzo. Sí, querido. Bautista, buen día. ¿Qué tal, qué tal? Yo, en el fondo de pantalla de mi celular, tengo la foto de mis hijos. Mis dos nenes. Muy bien. Afilio y Mateo Felipe. Esto está muy bien. Yo lo felicito porque usted prioriza el amor por sus hijos, que está muy bien y habla bien lo esté. Pero es pardo. ¿Cómo pardo? ¿Qué quiere que le diga? El amor por sus hijos se manifiesta de mil maneras, que no sea la fotito en el celular o en una remera con la cara de sus hijos. Porque sus hijos van a ver eso y ya crecen con la mentalidad de un fracasado como usted. ¿El fracasado le acaban de decir? Claro, esos chicos van a tener problemas para encontrar el trabajo. Es muchísimo. Es un mensaje que le da a los chicos implícito. Qué fuerte, fracasado. Así que saque esa foto y abrace a sus hijos cada noche como corresponde. En ese sentido lo apoyamos también. Pero claro. Escuchamos a Villar Urquiza. Sí. Diferente, todo lo contrario. Lo que no hay que hacer. Este señor que amenaza. Vamos a ver qué tipo de amenaza. Vamos a ver, dice, te voy a mandar cartas de documento. Te voy a mandar a mis abogados. Te voy a mandar a burlando. No. A ver cómo amenaza. Todo cartucho, todo cartucho que hay acá, te lo voy a tirar en tu casa, boludo. 24 horas tener para devolver la pistola. ¿Cartucho de lapicera? Porque yo iba a bajar a tu casa y te voy a sacar sin pistola, sin hermano y sin casa. No se habla más. No se habla más. Qué diferencia entre el presidente del Jockey Club y este señor. Qué diferencia. Yo prefiero tomar un café con el señor del Jockey Club. Pero es lógico. Uno va a tener una charla mucho más civilizada. Oye, bandista. Qué cartucho. Cartucho de depondo. Mira, cuando quieras vamos a almorzar al Jockey. Pero sí. Pero sí. Jockey es fantástico. Sí, acaban de terminar la biblioteca, que es una cosa colosal. Opa. Imagínate la biblioteca del Jockey, con los volúmenes algunos incunables tienen. Hay que tener una biblioteca en casa. Sí. Opa. Cuando uno entra a la casa de alguien y ese alguien no tiene una biblioteca. Váyase. Por mínimo, no. Váyase. La persona que no lee. Por supuesto. Y una biblioteca, digamos, separada por género. Ciencia ficción, ensayo, o por autor. O por autor. Por orden alfabético. Eso es por tema. Usted verá. Pero una biblioteca. Una sala de estar con una estatería, la cual esté su biblioteca personal. Claro, una sala de lectura. Y entonces usted entra y dice, ¿dónde tenés la biblioteca? Y ahí lo lleva y se la muestra. Que se la va a mostrar encantado, porque también para algo la tiene. Este, fíjate, otro que se expresa bien y que la logia reivindica. Luis Pérez Compáñez, el apellido te lo dice todo, ¿no? Es barra, camarada. Que además colecciona autos y juegas. No es Goyo, ¿no? No, no. Ah, Luis. Ah, Luisito. Claro, Luisito. Claro. Nuestro amigo Goyo se dedica a la colección. Y cría caballos cuarto de milla. Sí, querido. Muy mariano. Sí. Muy mariano. Bueno, ¿cómo se expresa Luisito? Nosotros somos una familia con mucha historia en la Argentina. La verdad que de 1890 que vino mi bisabuelo acá a la Argentina y empezó a hacer sus emprendimientos. Y después, bueno, en 1946 mis tíos fundaron la compañía Pérez Compáñez y de ahí fuimos creciendo. Fuimos siempre apostando a nuestro país y siempre con la mirada de largo plazo, ¿no? Yo creo que eso es algo importante. La higiene. Y es algo que a nosotros nos ha dado este norte muy claro, ¿no? Porque uno, a veces, cuando decía Garolina esto, los problemas que por ahí tiene la Argentina o las crisis o los idas y vueltas que tiene nuestro país, uno tiene esta visión de largo plazo. Entonces, con esa visión de largo plazo uno puede planificar y puede desarrollar y puede seguir invirtiendo. Sobrio. No está usted, mira que suena la familia más rica de la Argentina. No país. Él habló de bienes. No. No, al contrario. El bajo perfil de quien sigue apostando, que tiene un camino. Diferente con este señor que reside en La Matanza actualmente. De La Matanza últimamente no sale mucha gente de la logia. Lamentablemente lo decimos. Y venimos insistiendo al señor Espinosa, a la señora Magario, de cambiar el nombre del partido. También los chicos no pueden criarse en un partido que se llama La Matanza, mijo. No se pongan en el renacer, aunque sea, aunque parezca un nombre de granja de rehabilitación. Sí, querido, por favor. Dale, para vos. Ya que yo me paro de mano con el toro, con el piola. Que es un perro. Ya que soy el perro que pierde la mano. Y se por lo menos reconoce que es un perro. Pensamos que era una persona. Vamos a prestarle atención a la gente de YouTube, que también es gente, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, sí. ¿Qué dice? Jorge Lina Alenso, soy bibliotecaria. ¿Adentro a la logia? Por supuesto. No tiene que tener sexo seguido. La bibliotecaria, toda la abstención que pueda, mejor. ¡Virgo eterno! Sí. Si puede, tiene que debutar a los veintipicos largos. ¡No! Como corresponde a una bibliotecaria que se precie de la logia. No tiene que tener sexo desenfrenado. No, 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 no. Es de pardo poner una bolsa en la ventana con cinta, se me rompió de un pelotazo. Sí, sabe que encinte su casa y quédese adentro. Claro. Pardo. Encíntese, encíntese usted. Encíntese la boca. Ellos se violentan, ustedes se violentan. No. Y sí, ¿cómo van? Y sí, miren que me dijo pardo. Otra cosa la explicamos. Se lo voy a decir con un tono logia. Sí, quichicientas veces la explicamos. Pero mi hijo, encíntese usted mismo. Sí, sí, sí. Sí. Ojo que no es encintarse lo mismo que estar encinta. Ah, claro. Martín, tengo... Bueno, por lo menos puso entro a la logia, está bien. Está bien. El calzoncillo en principio se utiliza un máximo de doce horas. ¿Cómo doce horas? O sea, ¿dos por día? Sí, por supuesto. Usted se va a la cama y se cambia el boxeo. En verano. No va a utilizar el que utilizó durante el día. Claro. Se pone uno para dormir y al otro día, pues se levanta, se pega una ducha y se pone otro nuevo. O sea, que tiene que tener al mínimo catorce calzoncillos por semana. Y si no huele, si no huele, pésimo. Y sí. La verdad que sí. Por ahí no tiene que tener catorce, pero tiene personal que lave o un buen lavarropas. Además, no terminan de entender que la ropa, cuando uno la deja justamente percudirse, eso no se va más. La ropa que se lava seguido, jamás tiene problema. Alejandro dice, mandamos al Brian y al Ayrton a piano. ¿No podemos ser parte de la logia? Pobrecitos con esos nombres. Claro. Pero está bien, está bien. Los mandan a piano y ya están bien encaminados. Ay, Dios. La pisaron con el nombre, pero nunca es tarde. Están bien encaminados. Hacen bien, Alejandro. ¿Al banco piano lo mandan? No, no, los mandan a piano. A la elección de piano. Yo soy urquiza solo. ¿Entro en la logia? Sí, puede entrar. Sí. Igual, igual, mijo. ¿Por qué no aprende? Usted nunca es urquiza solo. Usted es urquiza y el apellido de su madre. Claro. ¿No entiende? Claro. Y dice... Claro. No es cardoso. Cardoso es un desastre. Cardoso con lo que lo acompaña no entra. No, a lo mejor el apellido, porque por ahí es urquiza a pechafuoco. Y claro, no le entiende. ¿Calvillar solo? No, el urquiza solo. Siguen mandando... Sí. Juan Manuel Stravis manda esto. Fíjese que además uno puede observar, Bautista, las aplicaciones que tiene. ¿Ese es el escritorio? Sí. Un pardo. ¿Qué quiere mostrar? No sé. Una foto ahí que no sé qué entiende. Pero blanco y negro, bien esa foto. Sí. ¿Qué califica? No, no está... Es la... Es el póster del exorcista. Ahí está... Ah... Ahí está Max Fonsido en la puerta de la casa. No entiendo por qué la... Ah, claro. Están las aplicaciones. Está, claro. No pudo separar. Tiene la aplicación Cuidar. Ahora entendí. No está mal. Tiene la aplicación Family Link. Tiene la de... ¿Te gusta el cine? Tiene... Sí, la de Hoyts tiene. Pero no sé si tiene las aplicaciones así. Está buenísimo por la de Hoyts en los descuentos del cine. Si no tiene las aplicaciones así o de nada. Que el... Las aplicaciones así o de la Logia no busca descuentos. Claro. Pero no está mal una escena de cine si es cinéfilo y esa escena clave del exorcista es buena. Lástima que es buena. Es pobre. ¿Qué va a ser? Este... Estudio en la carrera de edición en la UBA. Entro a la Logia y Sebastián... Y la Logia prefiere una universidad privada. Imagínense. En la UBA hay mucho paro, mucha gente de izquierda. Sí, sí. Mucho peroní. Mucho ñoqui. Porque ayer fue el día del ñoqui. Araya, el apellido de Araya está ahí que pegan el pan lo dientro. ¿Usted comió ñoquis anoche? ¿Preparó usted incluso para la gente? Yo hice para la peonada. Y... Bueno. ¿Y cómo fue el ñoqui peonada? El ñoqui peonada fue un ñoqui de papa negra. Ajá. Este... Fue con un estofago de, bueno, una cuadrada. Se pudo hacer también un roast beef por ahí. Sí. Pero fue papio, nada. Sí. Y qué tal... Si es un ñoqui bien... ¿Alguna salsa? Sí, sí, estofado. 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 ¿Y si es un ñoqui bien? Si es un ñoqui bien tiene que ser unos ñoquis de boñato. Ajá. Ajá. O puede ser el papandina. ¿Eh? Mis amigos. ¿Los puede mezclar? Puede ser de boñato. Y papandina mezclado. Sí, claro, claro, puede ser marmolado. Es un ñoqui marmolado. No, marmolado no diga porque son espantos. Es como el jean ese marmolado. El bisnique marmolado. ¿La logia se gusta ver el partido en la pantalla gigante del 9 de julio? No, queridos. Es su casa en un plasma gigante. El 85 con el aire a 22. Entro a la logia con un palio 2004, usted entra al infierno. Ir al hotel de la UOM en la costa es logia, sí. Logia de la lora. ¿Cómo va a ir al hotel de la UOM? Vaya a un forciso. ¿Qué es la UOM? ¿Qué es la UOM? Y la UOM es un gremio. Claro. Un gremio metalúrgico. O sea, ahí no hay revisión médica. Bueno, pero hacen buen precio. Hay gente que comprar. Hay un convención completa de hacer comida, cuatro comidas. Mucha gente en lugar de mallas de baño tienen pantalones de fútbol. Sí, sí. De talleres de remedio de escalado. Más barato. En hecho, te... Mucha gente con camiseta de fútbol es del ascenso. No manden más si van a estar... Adrián Bertone manda de un auto, de un cojo, de una de su hija. No sé quién manda. No tiene que saber, Bertone, no nos interesa. Usted tiene que bloquear a la gente. No nos interesa como oyente. Vaya a escuchar Radio Rivadavia. Sí, sí, sí. Encima pone un chevro de camaro amarillo. De ese color. Auto de pardo. Martín, yo tengo lavarropas a paleta. ¿Entro en la logia? ¿Cómo a paleta? Querido, hay lavarropas más modernas. Quiero pensar que tiene lavarseca ropa. Y lavarvajilla. Sí. Quiero pensar... Pero que era el lavarropa de paleta. Paleta no es una cara. Los redondos. Sí. Igual lavarvajilla innecesario, con una buena esponjita y un detergente como la gente se lava y listo. Soy Claudio Fabián Salguero. Vivo en Playmode. ¿Dónde? Playmode, Daycon, England. Estoy por dirigirme al club OAS, Plainstock, Albion, a llevar a mi hijo a jugar a rugby. ¿Entro en la logia? Sí, por supuesto. ¿Ah, sí? Sí. Pero, por favor. Y no estaba llevando al chico a jugar a... Los redondos son todos golpeadores. Uy, no te puedo... Es la fama que nos hace en algún... No, no, ya hay un hombre que se hace llamar en el Instagram Pochicachagua. Y ya mira, mira el fondo de pantalla. La banda del camión. Y encima, abajo dice, pasión por los motores, aguante el TC, TC 2000 y Top Race. ¡Papá! ¡Qué horror! Este señor... Pochicachagua. Este señor le hizo un tanque de agua a los hijos. Y les pone una goma de camión, una cámara de camión, este... Con el pico de inflado del otro lado. Sí, de salvavidas. Y la cubierta rota de un camión que encontraron en la ruta... ¡Parcheada! ...de hamaca. ¡Sí! Sí. Este señor... El fondo este que manda Luciana Yañez, este es un fondo de elogia. Una pelotita de golf. ¡Ay, Dios mío! Una pelotita de golf y además dice... ¿Qué dice? Claro, Hard Rock Golf Club. A ver qué aplicaciones tiene. Está mejor. Las aplicaciones hablan también, ¿eh? Tiene el Swiss Medical. ¡Sí, muy bien! Y el resto son las estándar. Twitter, Instagram, Gmail y Facebook. Bueno, último mensaje. A ver... Hola, Beto. Hola, Copo. Oíme, yo tengo en el escritorio al negro al medio. ¿Puedo entrar a la logia? No, 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 no. Cultura. No. Cultura. Nadie que se llame negro de... ¿Otra vez con la mía? No. Solamente oro. El negro... No, tampoco. ¿El negro al avié? No, no, el negro no. ¿El avié sí? No, no, lamentamos. El negro al avié lo queríamos mucho, pero nosotros le decimos Raúl, la avié. ¿Dolina, el negro, dolina? Menos, pero menos. No, 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 ese pelo. Cuando voy a la costa camino descalzo por la vereda. ¿Es de pardo? Sí. Después de caminar descalzo, por la plaza. Digamos, siete de la mañana. ¿A qué hora? Recogiendo con su perro labrador. Sí. Imagínese. Trotar con su perro labrador. Imagínese por la ciudad, en la vereda, los ácaros, los popós. ¿Qué lo motiva a caminar descalzo por la vereda? Es de pardo. Sí, ahora que sí. Si quieren nos detenemos aquí, tú pones unos avisos, Mauro. Y nos quedan las canciones de pardo y de logia. Quizás para cerrar esta sección, cuando están los equipos en la cancha, Nico. Me gusta cómo hace el set para cerrar este segmento. ¿Sabes cómo haría un director de orquesta? Así. Muy bien. Escuchen cómo me digo. No digo, quédense. No. Quédense. Y también me la logia con las canciones, por supuesto. ¿Quién va a jugar, Nico? Van a jugar en un ratito ya. Mucho rubio hay en la cancha. Dinamarca de Australia. Sí, Dinamarca. Claro. En Dinamarca, tú vas a Dinamarca. Son todos modelitos de Calvin Klein. ¿En Australia? Australia también. En Manteca. Este es un partido agradable para ver. Mire qué equipos. Ahora me voy a sentar. ¿Y el otro partido? Los modelos masculinos que hay en este partido, mi amor. Extra. Dinamarqueses. Mirá lo que hay en este partido. Mirá, mirá. 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 Macri. Y Duke. Qué apellido. Ahí tienes, mirá. Mirá. Atkinson. Atkinson. Uy, qué apellido Atkinson. Nathaniel Atkinson. ¿Te gusta? Pero mira. Oh, Jason Cummins. No, no. Bueno, ese es un partido. Este es un partido bien de bien. Que arranca ahora. Ahí está agudísimo. Y en un ratito. No, en un ratito. En simultáneo, a la misma hora. Sí, sí, sí. Francia-Túnes. ¿Túnes le cae bien a usted? Eh... No hay que ver, ¿no? Kingsley Coman está en Francia, por ejemplo. Kingsley Coman. Es un apellido bien. Y aparte el nombre. A usted le gusta porque mientras coman... Sí. Bueno, el plantel más presentable es Dinamarca. Mira, ahí está. Allá van a aparecer los daneses. Mirá, mirá los daneses. Mirá. Meijer son unos vikinios. Yo se los voy a decir. Uno vikinio. Christensen, Mele, Andersen. Los otros terminan en Zen. Sí, sí. Bueno, que son muchos machos. Jensen. Eric Chen. Ahí está. Braid White. Muy bien. ¿Qué es ese color? Muy bien. Más movilista. Muy bien. Qué agradable. Mira, Alexander Barr, Robert Scobb, Andreas Cornelius. Jens Trigger White. Jens Trigger White. Este es un partido que ya me siento a ver. Muy bien. Sí. Estás con Beto Cacel.